¿Cómo maneja usted en su hogar la falta de combustible? Se pasa bastante trabajo con eso. ¿Usted coge gas? En mi casa cogen gas. ¿Y en este momento tiene gas? No, están trabajando con una cocina eléctrica. Como la manejo, no hay gas. ¿Y con qué cocina para poder alimentarse? Bueno, como todo cubano inventando con calzón, lo brillante que tampoco hay. Igual, a lo que aparezca. En el momento, yo como yo estaba así en el campo, yo cocido con brillante, con leña, y aprovecho mi tiempo para no quejerme de nada. ¿Y usted no adquiere el consumo de combustible en su casa? Yo quiero todo, pero yo me ubico hasta yo nací, para no quejarme de nada. Yo también me acogí a mi sistema del mono. Lo primero con leñita ahí, con leña y eso, con trabajo y eso. ¿O sea, usted no tiene el ciclo de gas? No, 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 no. ¿Cocina con leña? Sí. ¿Y desde cuándo no coge el brillante? Hace como siete o ocho meses, que en vez de antes no tenían lo brillante a los puntos. Yo he visto lo brillante por ahí en otro lado. O sea, no es desde ahora que no le dan lo brillante. No, hace ya meses. Ocho meses del año pasado. ¿Y con qué se estaba haciendo para su comida? Con leña y eso. Bueno, regular, no todo bien. ¿Por qué? ¿Porque no le alcanza el gas? No alcanza. ¿Y con qué usted está cocinando los alimentos? Bueno, con la soya. ¿Ha tenido que utilizar lo brillante? Sí, lo brillante. ¿Leña, calvón? No, calvón. Sí. ¿Con cuántas personas conviven en el hogar? Cinco.